Gracias por quedarse, gracias si recién te sumás a esta edición de miércoles de Mirá Canal U. Si te perdiste la mitad del programa, recordá que nuevamente tenemos la oportunidad a las 10 de la noche en la señal de Canal U. Está ahora por el 10 a las 10 de la noche por Canal U. Y después además estamos en las redes, lógicamente. En las redes y en la televisión digital abierta también nos pueden seguir en los dos horarios. Así que un montón de maneras para ver Mirá Canal U, donde de algún modo buscamos también mostrar parte de lo que es toda la programación completa del canal universitario. Hoy con la presencia de Silvia Aguirre, que nos está acompañando a lo largo de todo el programa, psicóloga, sexóloga, docente ella, y hablando de diversos temas, pero muchos que tienen que ver con la cuestión de la sexualidad, con el sexo, y también mucho con la perspectiva de género, que es algo en lo que se está especializando Silvia y que nos viene atravesando como sociedad y mucho por estos tiempos. Claro que sí. Y precisamente a propósito de eso, vamos a rescatar ahora en esta parte del programa un fragmento de una exposición que hizo Silvia el año pasado para el Día de la Mujer, donde precisamente, entre otras cosas, habla de esto, de los mandatos, de los roles que supuestamente debiera tener una mujer dentro de lo que es una pareja. Y bueno, seguramente ella nos va a explicar un poquito más de qué se trata y hacia dónde vamos respecto a esto. Veamos primero el fragmento de la exposición de Silvia Aguirre. ¿Qué hacemos las mujeres con el amor? Lo que nos dicen que tenemos que hacer con el amor. Hemos sido formadas para ser seres de amor, para amar muchísimo a mucha gente, a demasiada gente para mi gusto. En el sentido de que el amor para las mujeres siempre se nos ha enseñado que es cuidar, ocuparnos de, que no es como se les ha enseñado a los varones. Para los varones el amor es otra cosa. Y nosotros les decimos, pero es que sos un egoísta. Él tiene otro entrenamiento en el amor. Es distinto. A nosotras nos han enseñado que amar es cuidar, es ocuparnos, es proteger, es hacer, es dar, dar, dar. Son las once de la noche, seguimos, seguimos, seguimos. Ocupando a la nena, la nena, la hermana, la madre, el tío y la sobrina. Esa concepción del amor es una de las cosas que sería interesante poder repensar y ver qué elegimos hacer con él. Esto del amor romántico es una de las mentiras con las cuales se nos venden espejitos de colores. Hay un periodo en las relaciones de pareja, y me voy a referir más que nada a las relaciones entre varones y mujeres, nada más que por el hecho de que son mayoritarias. Reconozco que hay otras relaciones entre mujeres y que hay otro tipo de relaciones, pero bueno, por ahora las relaciones entre varones y mujeres son las mayoritarias. Y dentro de esas relaciones, las mujeres quedamos entrampadas en un estilo, en un tipo de relación donde se nos dice qué tenemos que dar. Que somos para, que tenemos que demostrar ese amor mediante acciones, que hay un varón salvador, que nos va a cuidar, a proteger, a atender, a mimar. Y resulta que durante un tiempo, cuando ese varón y esa mujer están enamorados, hay un tiempo de enamoramiento en el cual muchas conductas coinciden, porque los varones enamorados son así, son atentos, son expresivos, son efusivos. El problema es que dura poco. Bueno, dura poco, ¿eh? Nos estábamos riendo cómplices, cualquiera parecido con la vida real. Yo venía sintiendo así los golpes, pero bueno, no, es muy interesante. Y volvés a introducir ahí esto del amor romántico como concepto inculcado a la mujer y esto de que es más dar que recibir o que igualdad, digamos, en la relación, ¿no? Sí, justamente. Esta es la idea que trabajamos en este momento, de que las mujeres podamos entender que tiene que haber un componente de reciprocidad en las relaciones afectivas, en las relaciones amorosas. Es decir, no tenemos por qué nosotras poner todo el cuidado, si bien, por supuesto, que en una relación amorosa va a haber cuidado, pero no tiene que estar solo del lado nuestro, sino que tiene que ser algo repartido donde haya reciprocidad, donde no esté además toda esta cuestión ideal, ¿no? De ese varón que va a estar para protegernos, para salvarnos, o sea, sacando todo ese componente que tiene el amor romántico del príncipe que viene y salva de alguna manera a la princesa y la saca de un pozo y la saca sobre todo de esta cuestión de la soledad, porque para las mujeres el tema de la soledad es de un peso justamente por toda esta formación, ¿no es cierto? Muy grande. Una mujer que no tiene pareja se siente, en términos generales, en una situación de inferioridad, ¿no? Con respecto a otra que sí lo tiene, que consigue o aquello que parece como tan valioso. Que fíjense que para los varones no es igual. Un varón que no tiene pareja es un ganador, porque anda por ahí, ¿no? Consiguiendo lo que quiere. Pero para la mujer no, todavía sigue este mandato opresor. ¿Cuánto daño puede haber hecho, digo, el machismo como concepto, ¿no? Para las mujeres y también para los varones. En las relaciones interpersonales, porque estos dos estereotipos que vos estabas marcando, también afectan al hombre, en las relaciones y en el sexo en sí mismo, en el disfrute del placer por el sexo mismo, el varón que tiene que estar siempre siendo el tipo potente, fuerte, proveedor, la mujer siempre recibiendo, siempre dispuesta. Es como, digo, a veces está ese falso concepto de que el machismo afecta solo a las mujeres. También es, ¿no? Y romperlo va a llevar mucho tiempo. Afortunadamente hay síntomas de que va cambiando, ¿no? Sí, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y fíjense que en este movimiento, en este cambio que se va produciendo, también cuando al varón se le saca ese lugar de fuerte, de ser él el que busca, el que propone, el que consigue, también se genera como un movimiento y se le genera también a los varones cierto miedo, ¿no? Sí. Frente a mujeres que van adelante. Claramente, el varón que conoce a una mujer que es como, que avanza, que es independiente, lo descoloca. Sí. Y quedan y se asustan. Sí, sí, sí. Porque no estamos acostumbrados también a ese rol, ¿no? Así es. El que lleva adelante, el que inicia, el que busca, el que... Claro, es así. Sí, pero de eso cada vez hay más, digamos. Las mujeres van saliendo de este lugar como de pasividad, se van empoderando, pero también hace falta que el varón pierda miedo a este tipo de mujer y que pueda aceptar un lugar diferente, ¿no? Donde no va a tener ciertos privilegios, pero donde va a poder amar de otra manera. Claro, no va a estar bajo esa presión de la que decimos, ¿no? Que también se sufre. De todas maneras, eso que estamos diciendo, Silvia, es como una expresión de deseo, ¿no? Algo que se viene materializando en las generaciones más jóvenes. Ya los de nuestra generación, estamos perdidos. No, 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 no. Hay mucho por hacer. Se deben de educar un poco. Bueno, y a ver, y en tu consultorio y a lo largo de tu trayectoria, ¿se van notando más consultas, por ejemplo, con este tipo de gente que va rompiendo estos estereotipos y que se siente que necesita un apoyo para acomodarse a la situación? Esto que decías vos, la mujer que no consiguió su príncipe azul y tiene 30 años y la presión para que tenga hijos, para que se case, para que esté en pareja, sobre todo de la gente que viene muy empapada de ese machismo más tradicional. Y eso genera una angustia que imagino terminará o no en consultas. Sí, sí. Hay muchas consultas de mujeres que no tienen pareja y que quieren ser madres, porque el tema del mandato de la maternidad sigue siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, por ahí dicen, bueno, no voy a tener pareja, pero un hijo quiero tener. Y entonces se plantea todo este tema de cómo conseguirlo, ¿no? De las formas de fertilización asistida y demás. Entonces, ese es algo que se está viendo en este momento, que años atrás, 30 años que ejerzo, no se veía, ¿no? Otra cosa que se ve mucho es la crisis de la pareja y la ruptura de la pareja. Pero muy, muy marcado. Muy marcado, realmente preocupante, ¿no? Es como para pensar qué hacer, cómo reformular a la pareja, porque evidentemente hay algo que hace que esto no esté funcionando y que en esas rupturas haya como mucho dolor y haya como mucha destrucción también. Y tenemos que pensar que muchas veces hay niños. Sí, claro. Y la violencia no necesariamente física. No, 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 no. Hay distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces, lo que antes a lo mejor veíamos más, concretamente, cuestiones de disfunciones sexuales específicas, en este momento, lo que se ve más son las cuestiones, los problemas relacionales de vínculos y de decir, ¿cómo hago para que esto no se termine de romper? O, ¿cómo hago para recuperar mi pareja, no? Y estas otras formas de posicionarse en la vida, como estas mujeres que dicen, no voy a tener pareja, pero un hijo quiero tener, ¿y cómo hago frente a esto, no? Y, por supuesto, que somos seres que necesitamos afecto, que necesitamos amor, y entonces también la consulta de, no, no puedo tener una relación amorosa y quiero tenerla. Claro. Eso también. Claro, claro, claro que sí. Bueno, y seguramente en el concierto de los problemas de relación de pareja, la cuestión específicamente del sexo, en algunos casos, queda muy secundario, es una consecuencia de todo lo otro, digamos. O vienen porque, bueno, el síntoma es ese, no tenemos deseo. Pero esconde de la punta del iceberg de todo lo otro. Claro, claro, pero hay muchísimo por detrás de, no tengo ganas, pero ¿por qué no tenés ganas? Y bueno, pero te está estallando una bomba ahí, ¿no? Claro, claro. Es cierto, es cierto. De verdad, ¿eh? Bueno. Ahí están, los síntomas de nuestra época. Claro que sí. Y que hablar, ya se lo vamos a preguntar a Silvia en un ratito, del contexto social, económico, que también, cómo si no influye en todos los ámbitos de la vida, y claro que sí, también las relaciones interpersonales y del sexo. Totalmente. ¿Nos vamos a la pausa ahora? Vamos a la pausa, ¿eh? Tenemos mucho más para seguir hablando. Una pausita. Ustedes no se vayan, quédense con nosotros que estamos hasta las 8. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!